La Feria Emprendiendo Sueños surgió como una iniciativa de un proyecto de extensión, vinculando docencia de extensión a través de prácticas sociales con emprendedores en el año 2012. Y bueno, a propuesta de un grupo de emprendedores y alumnos, se nos ocurrió empezar a trabajar una feria de economía social y solidaria que autodenominamos Emprendiendo Sueños. Esta feria lo que pretende es, en primer lugar, mostrar los productos que se producen desde la economía social. Y además que ellos puedan vender sus productos, generar contactos con nuevos clientes y nosotros también los acompañamos. Hacemos sublimación, tenemos el microemprendimiento Diseño SOM, que ya es la tercera vez que participamos en la feria. Lo hacemos sobre indumentaria, lo hacemos sobre tazas, diferentes objetos, así que tenemos amplia variedad. Nosotros estamos constantemente tratando de capacitarnos, de ser un poquito mejor de lo que hacemos y la facultad nos ha ayudado un montón en ello, desde ferias, capacitaciones y emprendimientos, aparte digamos de esto. Y estamos muy contentos por ello, es decir, participamos acá y nos ha ido siempre bien. Estoy en esta facultad desde que se realizó una capacitación, la cual me ayudó mucho a llegar a donde llegué hoy. En todo sentido, desde el realizar el producto, la creatividad, el costo, la presentación, la fotografía. Saqué mucho, me ayudó mucho esa capacitación. La parte humana, mucha parte humana, mucha solidaridad, mucho compañerismo, que eso es lo que nos inculcaron y eso es lo que nos llevó hoy a ser lo que somos muchos emprendedores los que estamos acá. Esta es la segunda vez que participamos de la feria de Emprendiendo Sueños y bueno, para nosotros es toda una experiencia nueva. La verdad que el clima que se genera acá es muy lindo y bueno, tener la posibilidad de compartir con las personas nuestros productos está muy bueno también. Por el momento estamos haciendo protectores áuricos, perfumes, agua de rosas, también trabajamos, traemos piedras, gemas, tenemos tinturas madres, aceites y un montón de proyectos en la cabeza para seguir haciendo. Nosotros estamos con este emprendimiento hace un año aproximadamente desde agosto del año pasado y es un emprendimiento de tipo familiar. Mi esposo se queda los días que nosotros venimos a la feria, él se queda en el vivero que está en nuestra casa y nosotros venimos a participar acá. Yo vengo acá y participo de la feria explicando más o menos cómo se vende la planta, por el tamaño, cómo se riega, cómo se cuida. Nosotros tratamos de darle a los clientes esa información, digamos, se llevan la plantita pero también le decimos cómo cuidarla, cómo regarla. La experiencia de los cursos me parece fantástica, todo el apoyo de la facultad me parece muy importante. Y nosotros, te digo, la etapa esta de que estamos, estamos de vuelta, digamos, como decimos nosotros. Estamos jubiladas y lo hacemos como un hobby. Pero es súper creativo y es muy, qué sé yo, muy gratificante. Creo que es un ámbito que le posibilita a los emprendedores un acercamiento con los clientes y también que la gente pueda conocerlos, pueda charlar con ellos, pueda ver los motivos, las causas por las cuales han iniciado los emprendimientos y tengan un contacto más fluido. El emprendedor necesita de ese vínculo para poder seguir creciendo y es un ámbito donde la gente puede conseguir productos de buena calidad, a muy buen precio y sobre todo un consumo local, favorecer el consumo local a los emprendedores de la zona. Desde el 2012 venimos colaborando con la Secretaría de Extensión y este año decidimos hacernos cargo de la feria para darle una impronta desde los alumnos, salir a territorio, tratar de hacer más visible lo que está trabajando la Facultad de Ciencias Económicas con emprendedores sociales y realmente es un desafío grande tratar de superar todo lo que se ha venido realizando. Las expectativas son buenas y creemos que el proyecto va a lograr vincularse más con la ciudad de Paraná para que se haga más conocida y los emprendedores puedan tener más canales de comercialización. Gracias por ver el video.